Las Concejalías de Participación Ciudadana y de Promoción Económica han ideado un proyecto conjunto con el que aspiran a poner a la pedanía de Valverde en el mapa nacional de la lucha contra la despoblación. Se trata de Solventa, para el que ya se ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una subvención de 420.000 euros. El proyecto es un laboratorio de ideas para fomentar precisamente la creación de empresas y también el impulso que le tenemos que dar a las pedanías y a las zonas rurales, tanto de Ciudad Real como de España. Porque esto es un programa que es integrador y que además si tiene la cabida y la acogida que pensamos que puede tener, puede ser una imagen en la que se puedan reflejar el resto de las zonas rurales de España. Con lo cual tenemos muchísima ilusión a la hora de implantar este nuevo proyecto. Además Solventa también destaca por la implicación total del tejido asociativo de la pedanía de Valverde, desde su alcaldesa Manuela Herrera hasta las asociaciones de vecinos, de amas de casa, de jubilados y el AMPA. Vamos a seguir trabajando con las pedanías, ya lo estamos haciendo con diferentes obras y diferentes inversiones y agradecer por supuesto la colaboración de la pedanía, de los vecinos, de las vecinas y del trabajo además también de Manoli, y la alcaldesa pedanía que hay muy buena colaboración por su parte, todo lo que vamos trayendo todo le parece poco y sigue trayendo para intentar mejorar su pedanía y en esa línea estamos de escuchar y a través de la escucha activa poder cumplir las necesidades que necesitan las diferentes pedanías. Solventa consiste en un laboratorio de resolución creativa del problema de la despoblación y debe servir además para la validación de ideas de los emprendedores de la zona o de aquellos que quieran afrontar el problema de la despoblación. La visión es convertirlo en el centro de referencia español en este problema y que por ello no dejen de llegar fondos estatales.